Bueno, hablemos de Cali, ¿qué comerán en Cali? En Cali, vamos para Cali, donde se encuentra Andrea Sarria. Andrea, buenos días, adelante con este reporte gastronómico hoy. Bueno, ¿qué tal? Pues hoy, muchísimos, 31 de diciembre, amanecen pensando en comida y qué pena que yo los antoje a ustedes a esta hora. Los saludamos desde la Galería Alameda, nos encontramos en uno de los puestos, digamos que preferidos, Las Delicias de Ara, y es que miren lo que hay atrás mío. Bueno, esta es parte principal del plato navideño en Cali, estamos hablando de las hallacas, esto se combina con un pedazo de carne, ya sea de pavo, ya sea de cordero ahumado o cualquier otro tipo de carne que los caleños prefieran, y también está la ensalada o de sal o la muy apetecida ensalada dulce, pero miren, ¿por qué están todos ellos trabajando? Y es porque muchos caleños no preparan este plato, que no es tan fácil tampoco de preparar como se ve allí, y por eso muchos prefieren hacer pedidos, encargan para su cena familiar, para su cena con amigos, nos encontramos precisamente, como le decíamos, en Las Delicias de Ara, porque ellos están corriendo para poder entregar todos los pedidos que tienen. ¿Su nombre? Daisy Orozco. Daisy, ¿por qué Las Delicias de Ara? Bueno, Las Delicias de Ara porque la que inició la pionera de este negocio fue mi madre, entonces ella se llama Ara Sely, se iba a llamar Las Delicias de mi ama, pero ganó por la tradición de que ya la conocían como Ara, entonces se quedó como Las Delicias de Ara. Pero es que ustedes son muy conocidos además por la sazón, y precisamente para un 31 de diciembre, en el que todo el mundo espera comerse una buena cena, ¿cuántos tamales le pidieron a ustedes? Bueno, para hoy 31 tenemos en pedido 1.730, hace dos días paramos pedidos, porque pues siguen llamando, siguen llamando, pero pues también referente a que tenemos demasiada clientela que estuvo todo el año con nosotros, entonces paramos pedido y vamos a sacar una venta para las personas que no alcanzaron a realizarlo, entonces en agradecimiento a que estuvieron con nosotros todo el año, pensamos en ello y por eso también hacemos para ellos, aparte del pedido como tal que te estoy dando el número, en la numeración. Bueno, acerquémonos un poquito para acá y usted nos cuenta un poquito qué lleva este tamal. Bueno, el tamal bayuno se caracteriza porque primero el es hecho, el es elaborado con masa de maíz, lleva, nosotros tenemos 10 combinaciones que son pollo res, cerdo res, pollo costilla, trifásico, solo pollo, pechuga, pernil, pierna de cerdo con costilla de cerdo, pierna de cerdo con tocino, pollo con tocino, etcétera. Solo res, también le echamos alberja, zanahoria, papá amarilla, papá parda y el guiso criollo que es infaltable. ¿Y venden también la ensalada o usted solamente vende el tamal? El tamal, solamente el tamal y como valor agregado le damos la arepita y para consumir en el restaurante se le da el ají y la guapanela, pero ya para llevar a las casas solamente el tamal como tal. Bueno, muchísimas gracias. Ya ustedes escucharon todo lo que llevan estos tamales y serán muchos de los que hoy, como ustedes escuchaban, miles de caleños estarán consumiendo porque pues han llamado a pedir estos tamales que además son referencia aquí en la ciudad de Cali. Así que pues este es parte del plato navideño principal que se consume aquí en la capital del Valle y va acompañado con carne y con algún tipo de ensalada. Yo los dejo con esta imagen de estos tamales que esta noche para despedir el 2019 cientos de familias estarán consumiendo aquí en la capital del Valle. Andrea Sarriar, Más Conexión.